Hola Trabajaremos hoy cuádriceps Los vamos a fortalecer Es fácil seguir mis circuitos Suscríbete Y tendrás todos mis vídeos Gracias por Seguirme Comenzamos Fíjate que la rodilla no sobrepasa la punta del pie al bajar Y la pierna de atrás tienes que bajar hacia el suelo Hacer fuerza hacia arriba con la pierna de atrás Bien, hacer 10 repeticiones con cada pierna 3 series Comenzamos La verdad es que la rodilla no sobrepasa la punta del pie al bajar Muy bien, completado Hazlo ahora 2 series más Nos vemos Y suscríbete